Hola, soy José Manuel Montero y en esta ocasión os voy a enseñar qué plataformas podemos llegar a soportar con Chamarin Phone. Soy un desarrollador de Chamarin Senior desde hace 5 años. Podéis contactar conmigo en Twitter con mi usuario y también podéis ver algunos de mis códigos, mis repositorios de código en mi Github. Vamos a ir viendo todas las plataformas que podemos llegar a usar y podemos llegar a soportar gracias a Chamarin Phone. Una de ellas es Android obviamente, Android es de las primeras que se puede soportar con Chamarin y la verdad que usando Chamarin Phone en los inicios realmente lo que pretendemos siempre al usar Chamarin Phone es soportar o Android o iOS. La verdad que ya está bastante soportada y que se puede hacer absolutamente todo lo que podemos hacer nativamente con ella. Otra de ellas que es una de las más recientes es GTK. GTK Sharp sí es un motor gráfico que es capaz. GTK en sí y GTK Sharp, que es la implementación en C Sharp, es un motor gráfico que nos permite desarrollar y mostrar aplicaciones en los tres escritorios. Es un motor gráfico de multiplaforma, entonces podremos llegar a desarrollar aplicaciones de escritorios para Mac, para Windows y para Linux. Este tiene prima más importancia en Linux debido a que es la única manera de soportar Linux con Chamarin Phone. Luego tendríamos iOS obviamente y vamos a soportar todo el tipo de dispositivos, tanto todos los que sirven que Android es una de las primeras plataformas que se soportaron con Chamarin Phone y también con Chamarin y su desarrollo está muy extendido y la verdad que muy perfeccionado. También vamos a poder soportar todo lo que serían las plataformas de escritorio o PC de Apple. Mac OS también es una de los frameworks o de las plataformas que soporta Chamarin desde casi los inicios y nos va a permitir desarrollar aplicaciones de escritorio para la misma y soportarlo con Chamarin Phone. Si no fuese poco ya con GTK también tendríamos este aspecto nativo. Pasando al siguiente, sería Tizen. Tizen es un sistema operativo que está siendo desarrollado por Samsung y que ya lo soportan tanto sus televisiones como algunos teléfonos como todos sus smartwatches. Va con la versión 5.0 y la verdad que es un mercado que es muy suculento de atacar debido por la razón de que Samsung no tiene aplicaciones, nadie quiere lanzar aplicaciones para su mercado y eso puede ser una buena oportunidad para atacar un nicho que no está todavía sobre masificado como podría pasar con Play Store o con la Apple Store. Como anécdota también decir que Samsung suele sacar en muchas ocasiones concursos para poder publicar aplicaciones y tiene unos premios muy suculentos. Pasaríamos ya por último con las plataformas de Windows, más centradas en Windows, una de ellas es Universal Windows Platform que fue el framework que se creó inicialmente para dar cabida a Windows Phone, a los PCs y también la consola de Microsoft Xbox One y también está ahora mismo soportado por Windows Phone. Podríamos desarrollar con Xamarin.Form en esta plataforma y dar soporte a todos los dispositivos de Microsoft y si no fuese poco podríamos también atacarlo por Windows Presentation Foundation. Sabemos que Windows Presentation Foundation es un framework más orientado a los escritorios de Windows que tiene ya varios años de soledad ya que está desarrollado desde 2004 pero que también podríamos darle cabida con el entorno de Xamarin.Form y poder compartir código en esta última plataforma. Si no os parecen pocas plataformas siempre podéis y queréis saber cómo desarrollar para ellas, tanto para las más principales como Android y iOS y para el resto y cómo soportarlas os recomiendo que pulséis en este enlace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!